Las protestas sociales contra el gobierno de Sebastián Piñera, que cumplen ya poco más de cuatro meses, marcaron el arranque de la edición 61 del Festival Viña del Mar. Los manifestantes, que exigen transformaciones en la política social de Piñera para reducir la desigualdad en Chile, impulsaron la consigna Sin Justicia No Hay Festival y rondaron la Quinta Vergara, la sede histórica de la cita que incluye la participación de músicos de alcance internacional y números de comedia. Los asistentes corearon consignas contra el mandatario como ha venido sucediendo en los últimos meses en congregaciones sociales masivas, como los partidos de fútbol. Medios alternativos difundieron videos grabados por ciudadanos que muestran un fuerte despliegue policíaco en las calles de Villa del Mar para contener las manifestaciones. El cantante puertorriqueño Ricky Martin, que participó en la inauguración y recibió una gaviota de plata de los organizadores, expresó también su respaldo a los manifestantes.